¿Cuánto podría ser el crecimiento económico de nuestro país una vez entrando ya estos megaproyectos que se tienen previsto o al menos el inicio de las construcciones donde se generaría mucho trabajo, por ejemplo? Sí, bueno, tendría un efecto benéfico, pero, por ejemplo, hay muchos proyectos que se han llevado a cabo en los cuales no son los trabajadores de la región que hacen el trabajo, vienen de otros países. En eso se beneficia relativamente poco en la fase de construcción el país. No sé quién hará las construcciones aquí en Nicaragua, pero tienen que ser nicaragüenses para sacarle el beneficio que usted me menciona. No puede ser como en otras partes del mundo donde han llegado, por ejemplo, a la China, y dice, bueno, vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, en África. Les ha ido muy mal porque entonces importan grandes números de trabajadores chinos para hacer el trabajo y los de la región se quedan con los brazos cruzados. No, es decir, hay varias cosas y tenemos bastante experiencia con ese tipo de desarrollo en todas partes del mundo para saber qué es lo que es bueno hacer y no hacer. Pero ciertamente la creación de mano de obra es fundamental. Pero después, cuando termine la construcción, hay que tener una economía que pueda absorber la mano de obra. Y también educación. Mire, el mundo que se nos viene encima exige mucha educación. Esa es la manera de adelantar. La educación es absolutamente básica en todos los países del mundo. Y todos los países deben hacer una fuerte inversión en la educación porque de nuevo van a quedar rezagados. Se está proyectando un crecimiento de un 8, 9, 10% anual una vez entrando ya a operar el canal interoceánico. ¿Esto realmente es posible en un país pequeño cuando una obra como esta magnitud está iniciando? No sé, la verdad es que no sé. No sé por qué hay tantas variables que es imposible predecir. Pero yo creo que la gente que está planificando esto deben hacer estudios y explicar por qué ellos creen que esta cosa... Porque no nos hagamos esperanzas que después no se cumplen. Todo el mundo sale mal. Si hay un plan bien desarrollado, explíquenlo y hagan una demostración de los cálculos para poder sugerir cuál sería. Por lo menos en un canal ya se sabe cuántos barcos hay y el tamaño de los barcos y cuántos van a estar pasando. Eso no es tan difícil imaginarse. Así que ya eso es un buen comienzo. Pero hay otros factores también. Hay que hacer esto de una manera muy descarnada, muy profesional. No se puede uno lanzar simplemente a decir declaraciones, aquí vamos a hacer mucha plata. No, hay que demostrar eso.